Hola comunidad, hoy les quiero hablar de DartHttpD. DartHttpD es un servidor web de contenido estático que está disponible para Android, GNU Lino y BCD. Para Android está disponible desde los paquetes de Thermux. Si no ha oído hablar de Thermux en el video Thermux, un emulador de terminal para Android, hoy explico qué es Thermux y cómo usar Thermux. Una vez instalado Thermux, abrimos la aplicación y ejecutamos apt install darthttpD. Como pueden observar, ya yo lo tengo instalado. Para lanzar DartHttpD, ejecutamos DartHttpD y el directorio donde queremos servir el contenido estático. En este caso, diremos que es storage. Ya el servidor web está escuchando en el puerto 8080. Vamos a comprobar abriendo un navegador. En este caso, ejecutamos localhost 8080 y como pueden ver el contenido que hay en storage. Así que pueden usar DartHttpD para compartir un fichero con sus amigos. En un video anterior, cómo compartir ficheros en Android o de manera fácil en nuestro dispositivo Android, también menciono al servidor DartHttpD. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos próximamente.